es que ya me atasqué amor holidolls perdón todo el día sin podernos conectar en en vivo no sé qué le pasó a mi teléfono pero no me podía conectar en vivo en facebook taquitos de tripa gustan ya venimos a los tacos bien deliciosos el roberto y yo nos escapamos como están holidolls buen provecho gracias lleguen a presumirles que aquí en Antaquería me han atendido puras dolos y tengo servicio VIP en chinga me tuvieron los tacos y hay mucha gente riquísimo riquísimo ya mañana empiezo la dieta chicas el roberto está atascado me comí los tacos me comí los tacos el roberto está atascadísimo chicas pelo no quieren que sepan que sepan que sepan que sepan que se atascan ay no ay no que rico les voy a enseñar el outfit miren se está comiendo hasta mis sobrinas roberto no quiere salir no quiere que se den cuenta que se come mis sobras o sea se come mis sobras van a pensar que yo me atraganté todo roberto o sea relambio todo lo que yo había dejado y se hizo otro taco chicas hagan de cuenta que relambio los platos y todo lo que yo había dejado y se está chingando otro taco más la grasita los asientos son los más ricos pero por qué te escondes si has de tragar que te vean no tengo cara para mostrar estos tacos según él come saludable y no sé qué chingados y acá miren todo lleno de sodas de cocas de agua no nos quiere nuestro esposo chicas no quieren que sepan cuánto se atasca porque miren se fregó cuántos tacos llevas como seis mañana empiezo la dieta según él muy fitness y no sé qué madres y se fregó seis tacos chicas seis tacos ahí está atascado pues yo los disfruté ya me arrepentí porque me comí dos tacos de tripa ya estoy arrepentida pero pues valió madre queremos escuchar corridos no puedo poner corridos porque me quitan el en vivo yo no dejé ni espacio para la culpa seis tacos de trago chicas seis pinches tacos o sea de qué les dan ganas de que hacen los tacos ay pues yo me comí dos de tripa Roberto cuatro de tripa y dos de cabeza y aparte se comió lo que me sobró a mí o sea vamos hasta aquí de tacos pero pues sí estoy arrepentida pero pues ya ni modos dice cosas que te mantienen humildes gira los tacos chicas yo soy taquera pero taquera 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 de corazón qué tal mi outfit no me han dicho nada del outfit les voy a enseñar el outfit y yo impidiendo que la gente trabaje los chicos bien trabajadores en Semana Santa ya amor o vas a pedir más no mames para llevar ah no pero para los plebes mayor mayor ya pidieron los tacos para llevar los tacos de los demás ya ya están en el carro ya pagaban y no les dieron propina si viste propina si porque aquí me conocen Cristóbal no vayas a estar de pinche codo eh o sea que ver Dol Dol te dio propina estoy en un porque aquí me conocen es que él es bien codo Dol ella es mi Dol y nos atendió súper bien ven aquí estamos en el si te dio propina Dol ay no porque qué vergüenza eh Cristóbal imagínate si dale dale uno de 500 no seas tacaño a la doble ella mira lo que nos sirvió esa porque es bien codo nos vemos chicos si no qué vergüenza es que es bien tacaño vean chicas les recomiendo esta taquería que está buenísimo no es que imagínate que no dije en propina bien pinches codos y luego aquí me conocen más vergüenza me iba a dar el alamborgini urus chicas me quedo un pedazo de tripa entre los dientes ay qué rico quisiera hacer esa dol ay me atendieron súper bien chicas me esa dol no me va a quedar el así el cinturón me quedo un pedazo de tripa pásamela que no se escucha dol ya me escuchan doblecitas no se escucha es que se ha de haber conectado el bluetooth del carro pero pues ya lo quitan dicen que quieren escuchar corridos belicones pero el pedo chicas es que si pongo corridos ya no puedo no puedo seguir en en vivo no se escucha sol no se escucha sol a ver pero me voy a cortar el en vivo y me regresa porque no se escucha chin no se escucha sol